¿Qué tal amigos? Grupo en Tiempo Comunicaciones, bueno, seis meses que se inauguró esta cuestión de las plantas tratadoras de agua y que no se ha dado solución todavía, que en tres meses, que en dos meses, que ya estamos pues tantito, ya vamos a terminar pues aquí en mis espaldas pueden ver cómo está, ni siquiera está cementada, esta de San Diego, está completamente nada más perforada la tierra está a un lado, no hay avances con esta planta tratadora que es la más grande que se tendría que hacer en Tehuacán para poder ahorrar y no estar pagando con agua unas multas mes con mes hemos hablado varias veces con el director de los APAT y dice que ya están a punto, que ya están a punto que ya está la maquinaria, que ya están a punto de terminar, pero veo usted por sus propios ojos nada más, es un hoyo, es una fosa y la tierra está alrededor pues como ustedes pueden ver, según el último declaración o lo que dijo el director de los APAT es que pues eran terrenos propiedad privada los que estaban alrededor de la planta tratadora creo que no lo pensaron, creo que no lo vieron antes y pues sí, asegurarse de que pues está cercada completamente la planta tratadora y no se puede trabajar, ¿por qué? no se pensó, ¿por qué? no se estudió solamente se tomó un pedazo de tierra que tenía ayuntamiento y se pensó en hacer esta planta tratadora de agua al vapor, como usted lo quiera ver para que vieran que realmente se estaban haciendo negociaciones con esta empresa bueno, pues volvemos a lo mismo, un elefante blanco que se encuentra en mis espaldas en cámara, José Méndez, Rodrigo Bustillo, en Tiempo Comunicaciones ¡Suscríbete al canal!